Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo? Me encanta. Chequiel. Chequiel, mi amiga. Bueno, ¿cómo estáis? Han pasado un par de días porque he estado, ya sabéis, remodelando el canal. Bueno, para los que seáis nuevos, que no creo que hayáis muchos, pero bueno, si sois nuevos, yo me llamo Gemma. El canal se llama Gemmentachip y vamos a reaccionar a Skizflix. 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 ¿Eh? Que es el Flix de Strike It. Y vamos a ver qué pasa porque acaba de salir, no lo podéis ver porque lo he cortado para ver si eso mejora las cosas con YouTube. Pero ha salido hace como 22 minutos o así. Así que no tengo ni idea, la rana me está poniendo nerviosa. ¿Y qué más os iba a decir? Os voy a poner por aquí, antes de subir el vídeo, el canal de mi nuevo canal. O sea, tengo otro canal aparte que va a ir sobre curiosidades y ciencias por si queréis hacerme el favor de suscribiros porque solo tengo un suscriptor, que soy yo. Porque lo acabo de lanzar, ¿vale? Y nada, estoy... veréis que han desaparecido vídeos, que voy a hacer las reacciones otra vez y esas cosas. Pero como Skizflix nunca está de menos, o sea, está de más nunca, pues da igual, ¿verdad? Vamos a ver esto de qué va. Skizflix. Skizflix. A mí que le gusta hacer juegos de palabras, ¿eh? Oye, que no se oye, ¿eh? A ver... Esto es una peli intensa. No se la de miedo, ¿eh? Que a mí el miedo no... Se oye en voces. Oh, Lino, ¿qué te ha pasado, Lino? Parece que está un poquito malherido, ¿no? Na, 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 na... Missing you... Oh, baby, please, don't hurt me. ¿Qué es lo que está pasando? Uy, que empieza, que empieza. Pero os quiero decir una cosa. Primero, ¿pensáis que Lino es el... Sería... De todos los Stray Kids, ¿quién pensáis que podría fácilmente dedicarse a la actuación? Yo creo que Lino es que da el puntazo, ¿eh? Da el puntazo. Son bien también, ¿eh? ¿Por qué no viniste? ¿Quién? ¿Qué, por qué no has venido hoy? Al profesor de arte le dio pena. Quería dibujar una cara bonita, pero como tú no viniste... Pues no... Espera, es que voy a cambiar el modo de pantalla. Porque no me deja. O sea... Así. I'm missing you. Un momento. Voy a desaparecer un segundillo. Así. No. Así no. Hermano. Si no... Y demás, vale, que te des prisa. Así. No. Así. Así, así. Venga. Quería dibujar una cara bonita, pero como tú no viniste... O sea que... Suponemos que el... El... El profesor... De dibujo va a ser el Hyunjin. ¿Quién? ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene hoy? Jin Jung, dibujar su cara. ¿Quién es Jin Jung? ¿Esta pelúcula? ¿De qué va? Esa... Esa película que estamos empezando a ver... ¿De qué va? ¿Me lo podéis explicar? Porque ahí se ve... A un... Félix. Ay, los coles de allí de Corea siempre me han gustado. Ay, Mini, Mini, Submini. Ay, ¿con quién va? ¿El director soy yo? ¿Está bien eso? ¿Qué? 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 Quiero encontrar un buen actor. No, vaya tan deprisa. ¿Dónde vas, Félix? ¿Félix? 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 Vale. ¿Te vienes a pasear? Sí, claro. Vamos. Que el tipo malo. El gruto. Ay, que lo va a ver Han. No vayas tan rápido. Espérame, oye. Quiero encontrar un actor muy talentoso. Qué diferente verlos así, eh. Espérate, todavía no me has terminado el guión siquiera. Qué bonito. ¿Coge la mano? Ve. Ah. ¿Y por qué quieres ser actor? Ahí me parece a mí que sí, ma rey. Porque así puedo sentirme libre. Puedes ser diferente. Y cuando veo a los actores como que siento que veo un gran mundo a través de la ventana. Es verdad, porque es lo más parecido actualmente a tener al juego de los multibus. Diversos, ¿no? A tener como varios papeles en tu vida. No sé por qué tengo la sensación de que ahí están todo el rato intentando no race. Me acuerdo cuando salió el teaser que era todo el mundo en plan. No, 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 no. ¿Qué ojo? Qué sitio es más chulo, de verdad, Corea. Tenemos que hacer un vídeo un día sobre Seúl. Ay, que se me ha cansado. Lo he encontrado. ¿Encontrar qué? El peón. Al actor. Está fatal, ¿eh? A ver. Ah. Ah. No ellos haciendo apología del To Min y el Min Sung a la vez. ¿Eh? No los dos viendo... Ah, a lo mejor cada uno piensa en uno diferente. Toques. Toques. A los dos. A los dos. Hola. Mi nombre es Han Ji Sung y un día haré historia como... Como director. Adoro a Steven Spielberg. Enjin Hyong, ¿qué haces? No, solo estaba mirando el vídeo de la gente que está aplicando para el trabajo. Manchana ha dicho que se estaba preparando para el festival otra vez. ¿En serio? Ay, vámonos, Jenny. Si hacemos un corte mensaje esta vez, ¿qué te gustaría más? Quiero ser el cámara. Pero tú eres mejor con las cámaras. ¿Cámara? ¿Cámara? Vale, seré otra vez el actor. Multi-Universe Short Film Festival. Volveremos a hacer una cosa genial. ¿De qué va a ir otra? La filmación no será un problema esta vez. Que ha sido esa mirada de Aien a Chan-Bee. Y Aien. Bueno, Jin Jin. Tengo que buscar al director y al escritor. Yo soy el director. El director y el escritor. Son los premios que hemos recibido. El equipo. Este es un aplauso. Esta vez seremos los protagonistas. Que vinimos a encontrarnos con viejos amigos. Y ahora debemos volver. Es sobre un mundo paralelo. Y el mismo Skiz Flix está siendo sobre un mundo paralelo. Porque lo que está haciendo es eso. Ponerlo a ellos como que confluyen otra vez en otro universo. Pero con otros papeles diferentes. Y el mismo Skiz Flix. 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 ¿Vale? Usa el YouTube. Que el pobre. Digo, tengo un mecho en el pie. No. En fin. Dice. Actúa con YouTube. ¿Vale? actúa con firmeza. Segundo es principios. A mí me gusta. Entonces estaré esperando la historia. Van Chan, el director. Son Min y Han Jason. Lips se llama. Lino es el que escribe la historia y Han es el que le da forma de película. Entonces de aquí Son Min está escribiendo o está diciendo lo que ha escrito. Lino, que es el actor, se da cuenta del mundo paralelo y deja pasar a sus amigos. Y entonces es cuando Lino sale luciendo perfecto en pantalla. Venga, vamos. ¿Yo? Voy a intentarlo. Todo el mundo sabía que me iba a meter esa cara. ¡Felix! Espera, espera, espera. Esto tiene, esto tiene algún misterio porque siempre es también el que hace las palmas, ¿no? Y ahora también ha jugado y Félix le ha hecho palmas. Y ahí él lo ha mirado como diciendo. Es como que han cambiado papeles. Me estoy adelantando mucho. Está bien esto, lo que estamos construyendo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si pisa de acá, saldrá un efecto especial. Están preparando la grabación. El efecto especial es que ha hecho también. Dame la señal. Vale. Tú, dame la señal. Ah, bueno, son los productores, igual. Ese es el efecto especial. Ese es el efecto especial. Sí, es verdad. Entonces es como que... Aquí me están liando, ¿eh? Pero esto no será solo este episodio, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, en fin. Entonces... Resulta que se vuelven a reunir el equipo productor de Stray Kids para producir la película. Manchan al mando y los dos como el que... hace los efectos especiales, el que prepara la producción. O sea, los productores. Eso es lo que hacen en las películas. Uy. No, bien, bien hecho. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha pasado con Feli? ¿Se enamoró de Hyunjin? Me tengo que ir. ¿Qué tal? No lo he hecho mal, ¿no? ¿Lo he hecho mal o qué? Es que estaba él grabando y nadie le ha hecho caso. Así que... Esto te voy a tener que ir a círculo hasta que encuentres un método más interesante. ¿Se han dormido todos? Esto es muy raro, ¿eh? Venga, escena número 32. ¡Acción! Ya voy a ir a buscarlo, ¿eh? ¡Corte! ¡Oye! ¡Se te ha caído la leche! ¡Otra vez! También los efectos especiales no... ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! Pero se supone que debería salir el polvo ese, ¿no? El efecto especial. ¡Qué guapo, eh! Eh... ¡Corte! 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 El ese es como que se lo están pasando bien. Yo voy a ir a buscarlo. ¡Corte! ¡Corte! Se ríen. No sé si va muy bien la grabación. ¡Corte! 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 A un poquito más... O sea, básicamente lo que nos están diciendo es que en este mundo son los mismos igual, aunque tienen otro distinto papel, pero... siguen siendo inseparables, siguen siendo un equipo. Voy a llorar. ¿Ya lo han terminado? A ver... ¡Oh! ¡Ay, directo! ¡Oiga, cámaras! ¡Te queda bien! ¿Qué te parece el efecto especial? Oye, también está genial, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué están ahí en el in-off solo? Ahí no lo he entendido. Te saludo de antemano. ¿Dónde estás, Félix? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es Félix? Estuvo filmando con nosotros, era un actor. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Quién? O sea, que Félix es como si no estuviera en este multiverso. ¿Dónde se fue Félix? ¿Quién es Félix? ¿Quién es Félix? ¡Félix! ¡Félix! ¿Quién es Félix? O sea, que ha desaparecido Félix. O sea, que ha desaparecido Félix. A ver, esto me está poniendo a mí tristona. Ya sabíamos, por el tráiler, que iban a hacer algo en el que Félix salía perjudicado. Siupo. Pone ahí. Siupo. Oye, ¿queréis que os enseñe coreano? Bueno, lo que yo sé. Yo sé leerlo. Y bueno, sé varias cosas, pero... O sea, que eso es... Siupo, aunque se ve, es una coreanización del término inglés super, de supermercado. Supermarket. A ver... A ver... Ay, qué miedo. Ahora es el del que está herido. Pero, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Este otro lo van a dejar así? O sea, ¿va a quedar esto así? Esto ya no tiene más episodio, ni tiene más nada. Qué miedo, ¿no? Entonces, Félix, al final... Él ha salido del multiverso. Y le he encontrado antes... También. Bueno, me entero de nada. Decidme vuestras opiniones, pero a mí esto me pone muy triste. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué pensáis? O sea, el hecho de que Félix desaparezca del multiverso... Esto viene a reforzar la teoría de los multiversos. ¿Sabéis que esa teoría existe? Si queréis, yo la cuento. En física... Me parece fascinante lo que están haciendo y me da un poquito de miedito. Ha sido en plan modo fantasma, pero no es fantasma, es que están en mundos paralelos. ¡Un besazo! Espero que os guste este vídeo. ¡Adiós! Hasta la próxima. ¡Adiós! Una segunda. ¡Buenas!